Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ileana Escamilla, yo soy víctima del candidato a diputado federal de Morena por Huejutla. En esta ocasión quiero hacerles la invitación para que me acompañen mañana 3 de marzo a las 9.30 horas a las afueras del Banco Banamex frente al reloj monumental de Pachuca Hidalgo para manifestar nuestro repudio a Morena al nombrar candidatos a cargos de elección popular como Daniel Andrade, de quien fui víctima de violación y cuenta con la protección de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. Aun cuando hablé con el gobernador Julio Menchaca, lo premiaron como candidato a diputado federal para contar con fuero y queda impune el delito cometido en mi agravio. Mujeres unidas, porque nuestra voz sea escuchada y se haga justicia contra los violadores. Contaremos con el apoyo de colectivos feministas del Estado y Estados vecinos. Espero contar con su presencia. Gracias.